Esta tiendita la conocimos por Google Maps y creímos que pues no estaba tan surtida, pero la verdad es que es pequeña, bueno ya la van a ver más adelante, pero está súper surtida. Nosotros cuando llegamos aquí creíamos que no íbamos a encontrar tantas opciones de comida, ni de restaurantes, ni tienditas de este tipo, pero sí las hay. Esa es una gran ventaja porque yo decía, ¿cómo me voy a surtir mis salsitas o las papitas? Todas esas cosas que pues nos gustan. Nos íbamos a tener que esperar hasta ir a México y traérnoslas y ya la veíamos un poco difícil así. Sí, porque aquí normalmente no es como, bueno en otras tiendas no venden tan fácilmente la salsa botanera que es la que más se vende y se consume, o al menos nosotros consumimos más en México, pero aquí en esta tiendita con Don Chendo la verdad es que hemos encontrado y aprovechamos que tenía ahí algún pedido y nos trajimos una caja, entonces pues ya estamos surtidos en ese sentido, ¿no? De la salsa. Creemos que a partir de la pandemia muchas personas empezaron a vender comida desde su casa, la preparan y la entregan en algunas estaciones del Skytrain y eso fue justamente creo que después de la pandemia porque antes no veíamos tantas publicaciones o tanta publicidad acerca de los restaurantes. Hemos encontrado gente que prepara muy, muy rico tanto los tamales, pozole, la birria, ¿qué otra cosa hemos comido? Ah, el pan de muerto, ahora que es temporada de Día de Muertos, en otra tienda que no es a la que vamos a ir, encontramos pan de muerto y la verdad está muy rico, una amiga prepara conchas, birria, que hemos encontrado la verdad es que varios platillos, borditas, sopes, taquitos campechanos. Ah, sí, taquitos, encontramos un puesto donde es casi casi como tipo tacos callejeros. Se la encuentran en commercial Broadway, públicos muy deliciosos, así al estilo mexicano, así con su platito, con su plastiquito, tomando medidas de sana distancia, claro. Sí, exacto, entonces en ese sentido creemos que de la pandemia para acá o que habrá sido, yo creo que de junio, julio más o menos empezamos a salir y nos dimos cuenta que, pues que hay más opciones de comida para poder, pues para no extrañar tanto nuestra cultura mexicana, nuestra comida mexicana, pues a lo que nosotros pues más se nos antojaba, ¿no? Que eran más garnachitas. La situación del COVID pues sigue todavía latente aquí y como en muchos países como en México y en todo, en todo el mundo más bien. Y pues nos ha sido complicado poder ir a México porque nos arriesgamos a que al igual y no nos dejen entrar. Creemos que Axel pues va a ser más rápido porque él tiene el permiso de trabajo y tiene su trabajo, él está activo laboralmente, pero yo no. En ese sentido creemos que pues nos da miedo, ¿no? Que al final del día pues nos vayamos a México y que por X circunstancia no me dejen entrar a mí. Pero algunos dicen que sí, que no pasa nada y que sí se puede siempre y cuando se tenga el permiso y algunos otros dicen que no, que es un poco complicado. Entonces, sinceramente no nos queremos arriesgar en esa situación y preferimos esperar. Entonces, esta es la ventaja de que pues hemos encontrado pues opciones de dónde comprar cosas que normalmente nosotros buscábamos traer de México. ¿Cómo están ustedes amigos? ¿Cómo les trata ya en sus países? ¿Cómo les ha ido? Sí, síganse cuidando. La situación de salud está complicada, aunque aquí en Canadá hay menos habitantes que en México. Pues aún nos han dicho que estemos en cuarentena, que solo salgamos así como cosas básicas. Sí hay parques, hay plazas abiertas, centros comerciales, pero aún así pues tenemos que tener prevención. No confiarnos, porque pues el virus pues en cualquier momento nos puede afectar a todos. Y bueno, aquí estamos llegando a la tijerita mexicana. Creo que ahí está Don Chin. No sé si sea él, pero bueno, está entrando ahí un trailer, entonces vamos a esperar. Como están viendo, pues hay de todo tipo de productos. A lo mejor no es como una tienda mexicana de la esquinita, ¿verdad? Pero para nosotros esto ya es ganancia. Y como les comentaba, es de las tienditas que hemos visto más surtidas o con mayor variedad de productos. Porque en algunas pues venden como que siempre lo mismo y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la gelatina, crema, tortillas, productos como de bimbo, frutis, jarritos. Las papas barcel no las conseguimos en otra tienda más que en esta. Y esa es como que una de las grandes ventajas para nosotros porque son de las papas que más nos gustan. Al igual que la salsa botanera, los frijoles que venden aquí, hoja de maíz y hoja de plátano para los tamales, harina. Venden muchísimas cosas, como lo pueden ver en el video. Y hasta donde sabemos, Don Chendo, bueno, la tiendita de Don Chendo, pues se dedica a distribuir a diferentes restaurantes mexicanos o algunas tiendas. Bueno, eso es lo que nos han comentado, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes en algún momento están en este proceso de migración y no saben si van a encontrar algunos productos, no se preocupen. Aquí hay diferentes tienditas. Esta es la que, como ya les decía, la que más nos gusta. Y van a encontrar mucha variedad de comida, productos mexicanos o latinos, porque también venden... Inca-Cola había ahí, ¿verdad? Inca-Cola. No solamente son productos mexicanos. Bueno, esa tiendita es más mexicana, pero también puede encontrar productos similares que a lo mejor ustedes consumen en su país y que les permita a lo mejor hacer unos guisaditos que ustedes acostumbran. Aquí les vamos a poner el link de esta tiendita de Don Chendo. Hay otras que se llama Guerreros, que también es muy conocida aquí en Vancouver. Guerreros Latin Foods o algo así. Bueno, este es el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado este recorrido. Muchas gracias por suscribirse al canal, por seguirnos y esperamos vernos pronto con otro video. Les estaremos compartiendo más videos próximamente para que salgan con nosotros a conocer Bornavi, sus estancias y también lo que es las zonas cercanas aquí a donde vivimos. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Stay safe. Bye. 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 ¡Suscríbete!